Hola Magnífico Real, soy tu Madrina Grace. Muy bienvenido de nuevo al canal. Gracias, gracias, gracias por escuchar. Y para los que son nuevos al canal, si eres nuevo al canal, muy bienvenido al canal de la Madrina Grace. Yo soy Grace, soy madrina espiritual, entrenadora y mentora de transformación de mentalidad espiritual, de autodescubrimiento, de autodesarrollo, de tu autodesarrollo, por supuesto. Gracias, gracias, gracias por sintonizar. Hoy tengo una palabra muy importante que ha estado resonando en mi espíritu. Tiene unos días hirviendo a fuego lento y hoy es el día para desempuchar. Dios dice que tú eres magnífico real. Oye, muy en claro, que tú eres magnífico real. Tú eres un guerrero irredicente. Pones en los comentarios, mira, eres irredicente. Irredicencia hay en ti. ¿Te das cuenta? Y el enemigo nunca quiso que tú supieras esto, que tú eres un irredicente, un alma irredicente. ¿Qué quieres decir con eso? Pues la irredicencia. O sea, tú estás lleno, tú pintas los colores del arco iris. Punto. Y probablemente nunca has oído que alguien te diga eso, pero estás aquí en mi canal, te lo estoy diciendo. Y es muy importante que tú te enchufes a este poder magnífico real, porque el mundo está esperando tus dones, está esperando tu esencia, está esperando tu alma, que es bella, está esperando tu testimonio, está esperando oír sobre esa tragedia, está esperando oír sobre tu historia. Oigo al Señor decir que Él está creando una nueva historia para ti, pero la historia de tu pasado, deja que Dios reciba toda la gloria y la honra de tu testimonio. Entonces, tengo algunas palabras, varias palabras. Estoy viendo que hubo personas en tu vida que hablaron muchas maldiciones. Tú vienes de un linaje donde hay mucha maldición generacional, pero hablaron muchas maldiciones sobre ti. Pero Dios dice que Él está abriendo camino, abriendo paso. Gloria a Dios. Dios dice que así como esa flor que empieza a florecer y embellecer así, de repente volteas y la flor, este capullo se ha convertido en toda una rosa magnífica, así serás tú, así eres tú. Y Dios me dice que tú has sentido temores, pero que pierdas el cuidado y que te enchufes al Espíritu de Dios. Porque todo esto que estás oyendo de tu espíritu, todo esto que estás oyendo de los mundos externos, esto de que las cosas están empeorando y que la vida está empeorando, entonces es el enemigo. Ese es el enemigo. No sintonizas a la voz del enemigo más. Sintoniza la voz de Dios. Sintoniza la voz de tu Espíritu Santo. Tú no sabes qué es la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no habla de esta manera. O sea, es decir, no habla metiéndote temor y temor del futuro y de lo que va a pasar mañana. El mismo Señor Jesucristo dijo que no estemos afanosos. Entonces, y que no estés ansioso. Filipenses 4, 6. No estés ansioso por absolutamente nada. Nada. Esto quiere decir nada. Sino que dale tus peticiones a Dios. Esa cosa que te está preocupando, dásela al Señor. Ya no la retengas. Plásmalas sobre tablas. Ponla en tu cuaderno. Escríbela y luego dásela a Dios. Y no retengas más ese miedo. Ese temor en ti, porque eso empieza a agarrar interés. Empieza a crecer más ese temor. Y no quieres que crezca. Lo que quieres que empiece a prosperar en ti es tu alma. Anótalo. Que tu alma prospere. Como dice Tercera de Juan. Que tu alma prospere. De la manera que tu alma va prosperando, todo lo demás en lo externo prosperará. Entonces, Dios está quitando el oprobio de tu nombre. Dios está removiendo las manchas de tu nombre. Él está removiendo el oprobio. Porque hay muchas personas que te hicieron daño, yo lo sé. Y te hicieron daño con sus palabras. Y te hirieron muy fuerte. Y hablaron muchas maldiciones. Y muerte, y peste, y odio sobre ti. Las palabras son energía y vibración. Y pueden hacer mucho daño, pero también pueden traer mucha fuerza, vitalidad. Pueden traer muchas ganas de vivir, ánimo. Y eso es lo que mis palabras hagan en este canal. Para ti, Magnífico Real. Porque tú mereces que te traten con la misma reciprocidad. Reciprocidad, el mismo trato. Tú mereces eso, reciprocidad. Tú mereces que a ti también te tiendan la alfombra roja, como tú lo has hecho en el pasado. Y lo sigues haciendo. Tú mereces que te traten con honor y respeto. Tú mereces que te den ese lugar que tú te mereces. Porque tú se los das a las otras personas. Tú les das el tiempo. Tú les das tu energía. Tú les das tus buenos consejos. Advertencias. Tú de veras que... Tú siempre te has puesto... Has puesto las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y esto, aunque cuando padeces de esa escasez mental, aún así, le voy al Señor a decir que siempre he sido esta persona de noble corazón que siempre te ha preocupado el bienestar de otros. Aunque tú te sientas muy mal por dentro y pienses que eres egoísta y que no aportas nada. Yo te digo lo que aportas. Aportas luz y mucha luz. Y el enemigo no quiere que tú sigas brillando tu luz. Pero yo te digo que como liga de iluminaciones que eres, en el cuerpo de Cristo, como magnífico, real y de además real que eres, como hijo de Dios que eres, te exijo. Te digo, brilla tu luz. Brilla tu luz. Sigue dando los consejos. Sigue... Claro que cuida tu energía también. Pon atención y usa discernimiento con esto. Date cuenta quién te está pidiendo ayuda y quién nada más quiere usarte como un receptáculo de drama. Pon atención a eso. Pero sigue haciendo las cosas buenas. O sea, sigue haciéndolo bueno. Oigo el Señor decir, sigue dando sus consejos en tu canal de TikTok, de YouTube, tu Instagram. Sigue posteando tus videos. Sigue posteando tus obras. Sigue maniobrando tu casa. Sigue cuidando de tus hijos. Sigue cocinando. Sigue horneando. No te quejes. Sigue elevando en el espíritu. Sigue conectándote a la voz de Dios. Piérdete en la voz del Señor. Porque te digo, lo que sé es que entre más te pierdes en la voz de Dios y le bajas al ruido, más puedes oír abajo del ruido por debajo, más vas a conectar a tu propia voz. Que está flor de piel y el enemigo no quiere que lo sepas. El enemigo desea que tú pienses que encontrar tu voz como creador, como artista, como emprendedor, gloria a Dios, es muy difícil y vas a tener que brincar con muchos aros. Pero oigo al Señor decir, no, está más cerca de lo que imaginas. Deja que Dios te oculte. Deja que Dios te oculte. Deja que Dios te oculte. Y Dios es el arquitecto de tu destino. Si tú se lo das a Dios y cuando te digo que Dios es el arquitecto de tu destino, si tú te conectas a la voz del Señor, tú terminarás por, porque te estás alineando con el Señor, tú terminarás construyendo esta casa. Y una cosa que Dios me dijo sobre la casa es que alguien se está preocupando además por facturas y viles y hipoteca y todo tipo de cosas, de pagos, de carros. Me dice, Señor, edifica mi casa y yo edificaré la tuya. Me dice, Señor, edifica mi casa, edifica a mis hijos, a mi pueblo, a mis ovejas. Alimenta, apacienta a mis ovejas, dice el Señor Jesucristo. Y yo edificaré tu casa, yo pagaré tus facturas, yo pagaré tus viles, sí, gloria a Dios, o sea, y te digo lo que sé. No te digo algo que oí por alguna parte. Te digo lo que sé. El enemigo va a tratar de contrarrestar esta palabra. Te pongo sobre aviso. Va a tratar de contradecirme. Va a enviar a alguien. Un corto tiempo, después de que miras este video, vas a volver a oír los ayes. Vas a volver a oír a las gallinitas ciegas diciendo que el cielo se está cayendo pedazo por pedazo. Vas a volver a oír a esas personas muy negativas que están corriendo con toda mala noticia de que hay escasez por acá y hay escasez por allá. Los vas a oír. Y regresa a escuchar este video, entonces, descárgalo, vuélvelo a escuchar. Pon mucha, pon clara atención a lo que te estoy diciendo, lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Porque esta es la hora donde el enemigo va a atacar. Y uno de los primeros lugares donde el enemigo ataca es en tus finanzas. Pero quiero decirte que pierdas cuidado. Siempre y cuando tú seas un buen mayordomo y estés aprendiendo a cuidar de tus finanzas y estés vigilando por donde se está goteando. El otro día tuve un sueño. Y ahorita el Señor me está dando la confirmación. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Fue un sueño donde yo el grifo, no el grifo, pero la plomería por debajo del grifo, del zinc, estaba goteando. Ahora estoy de una experiencia muy reciente donde mi propia plomería durante dos años estuvo goteando. Y por fin lo arreglé, lo pude arreglar. Gloria a Dios. Y yo no tenía paz. Cada vez que lavaba trastes, cada vez que yo tenía que lavar los trastes, no estaba usando la máquina de lavar trastes. Entonces, porque se está goteando y abajo hay un enchufe. Bueno, no puedes, no quieres jugar con eso. Es peligrosísimo. Pero le doy gloria a Dios que eso ya se resolvió. Pero este fue el sueño que la plomería estaba goteando. Y me acuerdo que en el sueño sentí yo una preocupación, una ansiedad. Y esto fue hace unos días nada más que tuve este sueño. Y Dios me está dando esta confirmación que este sueño fue para mí como fue para ti. Dice Dios, algo está goteando. Y el enemigo usa este tipo de cosas para que tú estés distraído y no trabajes en lo que Dios te dijo. Entonces, esta es tu palabra profética. Busca dónde está goteando el dinero. Vigila porque esto puede causarte mucha ansiedad cuando no sabes a dónde se está yendo tu dinero. Cuando no sabes, no estás mirando, no estás mirando recibos, reten tus recibos. Te sugiero que tengas un tiempo apartado y designado para revisar recibos, como si fueras un contador, revisar tus finanzas por lo menos una vez al mes. Para que estés al tanto de dónde está goteando y dónde puedes cortar y dónde puedes quitar billes y todo tipo de cosas. Porque Dios oye esa ansiedad en tu corazón y en tu espíritu y Él no quiere que tú sientas esa ansiedad a leer a su palabra. Si Dios te está diciendo que nada te faltará en el Salmo 23, tienes que creer esa palabra. Pero cuando no sabes a dónde se está yendo tu dinero, no sabes a dónde se está yendo tu energía. Tu energía es preciosa, es valiosa, valiosísima. Cuando no sabes a dónde se está yendo tu dinero, tu energía, tu tiempo y tus fuerzas, todo esto es plomería. Tienes que revisar por debajo, tienes que ver si hay un goteo. Levanta el cofre del carro también, tu carro, tu casa personalmente, el espíritu, tu alma. Mira ahí donde algo está goteando. Porque eso es lo que está ocasionando que tú sientas esta ansiedad y esta preocupación por algo que es innecesario. Te digo lo que sé, ya pasé por ahí y el Señor me mostró dónde estaba la cosa. Cuando yo arreglé, fue como un efecto mariposa. Cuando yo arreglé la plomería, lo cual era el enemigo, me quería mantener en una escasez mental porque así obstaculizaba mis bendiciones. Y si Él podía seguir usando a las personas a mi alrededor, asustándome con esto de que se está acabando esto y la vida se está poniendo más difícil y no es suficiente y no es suficiente. Entonces te mantiene una escasez mental donde dices, no puedo usar el dinero que tengo porque no puedo pagarlo, no puedo financiarlo, no puedo hacer, no puedo llamar a esa persona, al plomero, nada, porque necesito seguir pagando facturas. Te digo lo que sé, te digo lo que sé. Mira, bendiciones me empezaron a caer del cielo cuando por fin, bendito sea Dios, arreglé la plomería. De repente, otros obstáculos en mi vida empezaron a moverse. Como esa montaña que dijo el Señor Jesucristo. La puedes mover con esa fe del tamaño de un grano de mostaza. Esa fue para ti y fue para alguien más. Comparte la palabra. No sabemos a quién esta palabra la está necesitando urgentemente ahorita en las calles de YouTube, en Instagram. Este video estará en Instagram. Más corto. Y nada más quiero decirte que Dios está aclarando todas las manchas a tu nombre. Es muy importante que sepas esta parte. Dios está aclarando todas las manchas a tu nombre. Todo lo que una vez te reprocharon, todo lo que una vez, ese lodo que te echaron encima. Dios me está mostrando, y siempre me habla con esta imagen de lodo. Yo cuando era niña una vez me dieron una cachetada de lodo. Me dieron una cachetada así con alguien con la mano bien a de lodo. Me dio la cachetada y esto fue muy humillante y doloroso porque fue delante de algunas personas. Pero así Dios me muestra que estás así. Tú también. Te han dado cachetadas de lodo. Y me acuerdo de Marimar, la novela de Marimar. Cuando Marimar tuvo que recoger la pulsera del fango. Y ella lo hizo por rescatar la pulsera de alguien que era para ella muy querido. Pero significaba algo valiosamente emocional. Y oigo al Señor decir que lo mismo ha sucedido contigo. Te han hecho que agaches la cabeza y que recojas pulseras del fango. Esa fue muy fuerte la sentir en el espíritu. Y Dios dice, estoy aclarando todos los malos entendidos. Estoy aclarando todas las campañas de difamación. Por eso dice el Señor, tú no te preocupes por aclarar eso. Es una pérdida de energía y de tiempo. Y tú necesitas eso para edificar la casa de Dios. Y edificar tu persona y todo tu estigma. Gloria a Dios. Entonces, deja que el Señor limpie los errores, los reproches, las manchas. Todos los puntos. Oigo al Señor decir que hasta los puntitos más pequeños negros. Dios los está removiendo de tu nombre. De tu imagen. Porque has vivido mucho tiempo con esa carga. Y has sido muy pesada. Pero te digo de nuevo que tú eres iridescencia. Y te voy a decir otra cosa. Para el narcisista, tú eres el combustible. Eres combustible personificado porque tú eres magnífico, real. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay otro. Cuando se trata de suplemento, de combustible, no hay otro como tú. Anota eso. Por eso desean tu luz. Y otra cosa que Dios me dijo. Desean tu pila, tu batería. Eso que están buscando ahorita. Por eso están estos hovers muy fuertes. A lo siento en el espíritu. Andan buscando tu pila. El narcisista sabe lo que perdió. Saben lo que perdieron. Especialmente ahora que te están idealizando. O sí que saben lo que perdieron. Tú eres magnífico, real. Iridescencia en esta cosa. Eres calidoscopio. Eres aurora. Tú eres iridescencia. Tú eres magnífico, real. Tú no hay otro como tú en la infinitud del tiempo. Tú eres triple siete. Tú eres el jackpot. Tú eres la lotería. Ya quisieran. Ya quisieran. Y no te lo digo por inflarte la cabeza y tu ego. Te estoy diciendo lo que estoy oyendo en mi espíritu. Porque tú has sufrido mucho por las campañas de difamación. Tú has sufrido mucho con todo este oprobio. Esta carga que te echaron. Culpas ajenas. Cosas. Te mancharon tu imagen. Y no fue justo. Lo sé. Pero así fue. Y Dios está limpiando tu nombre en esta hora. Así que deja que él haga su trabajo. Y tú has tu trabajo. Gloria a Dios. Pero te digo que frente a ese narcisista. Ahora que tú ya no estás contestando estas llamadas. Y esos hoovers. ¡Uh! Esa idealización. Tú brillas. ¡Uh! Como ese arco iris. Estás, mira, resplandeciente. Resplandor. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Mira, soy yo. Eres tú. Gloria a Dios. Entonces, quería ponerte sobre aviso. Tú eres... Tú eres el combustible personificado para ese narcisista. O sea, que cuando se trata de suplementos, tú eres grado triple siete. Anótalo. Compártelo. ¡Ja, ja, ja, ja! Se hablaron muchas palabras. Muy negativas. Palabrotas sobre ti. Todo eso fueron manchas a tu nombre. Fueron acusaciones injustas. Pero Dios. Dios está cambiando tu nombre. Dios está cambiando absolutamente todo en esta cosa. Confía en que Él está abriendo las compuertas. Gloria a Dios. Y mira, veo como el mar rojo. Le has estado preguntando a Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo? Esta es tu confirmación. Dios dice que está abriendo las aguas. Las está dividiendo. No las sientes en el espíritu. Dios en esta hora está removiendo obstáculos que una vez te tuvieron estancado por mucho tiempo. Y Dios está abriendo las aguas. Probablemente yo sé, quizás ya has escuchado un tema parecido, una palabra parecida. Pero si está resonando tu espíritu, es porque es tu palabra. A veces así escuchamos estas palabras proféticas y decimos, no vamos a Dios y no le pedimos una confirmación a Él. Entonces pensamos que esa palabra es para nosotros. Pero si esta palabra está resonando tu espíritu y tú estás oyendo al Espíritu Santo dar confirmación, esta palabra profética es para ti. Dios está dividiendo las aguas. Eso fue muy fuerte para alguien. Dios, alguien está llorando en este momento. Gloria a Dios que las compuertas se están abriendo para ti en el nombre del Señor Jesucristo. Para la gloria de Dios. Dios, entonces deja que Dios reciba toda la gloria de tu historia. Deja que Él pinte con pincel, con pintura nueva, con pincel nuevo. Gloria a Dios. O sea, que Él pinte de color es tu vida. Que Él pinte de color es tu tristeza, tu tragedia. Mira que esa tragedia, esa tristeza, esas lágrimas que lloraste no fueron en vano. Dice el Señor. Van a bendecir a alguien. Van a ayudar a alguien a salir del pozo. Oh, gloria a Dios, pero tú sigue alabándolo, tú sigue adelante, tú sigue declarando ese Salmo 23. Tú sigue dándole las peticiones a Dios, Filipenses 4, 6. Tú sigue elevando tus pensamientos, Filipenses 4, 8. Tú sigue confiando en tu Señor. ¿Quién es tu Dios, entonces? ¿Quién es Jesucristo? Aleluya. ¿Quién es aquel que dividió las aguas del Mar Rojo una vez y lo está haciendo de nuevo en tu vida? ¿Quién fue aquel que trajo las diez plagas de Egipto? ¿Quién fue aquel que causó que la mano de Moisés se convirtiera en lepra y luego se restaurara? Gloria a Dios. Él fue. Aleluya. Aleluya. ¿Y quién resucitó al Hijo de Dios entre los muertos? ¿Quién fue? Y si Cristo fue el primogénito de los muertos entre los muertos, ¿qué dice eso de tu vida? Mira, ahorita estoy oyendo al Señor decir que tienes mucha mortandad en tu vida y Dios está limpiando esa cosa. Por eso sientes que el ambiente está muerto, que las cosas están muertas a tu alrededor. Pero tú estás regenerando, ¿verdad? Aleluya. ¿Por qué crees que el narcisista sus espíritus sanan atrás de ti? Entonces, porque tú eres la casa, tú eres la guarida que ellos quieren, bebé. ¡Ay, gloria a Dios! Pero mira, déjame mostrarte algo que el Espíritu Santo me mostró en el espíritu. Mira, aquí tengo unos, este, que son jellyfish. Jellyfish, si te fijas, a veces este, este, como que se queda atoradito y tengo que, tengo que removerlo. Y este, bueno, remover un poco el agua. Pero mira este cómo baila y baila. Mira, 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 mira. Éralo, éralo. Ahorita se mueve más. Y mira, estoy oyendo al Señor decir, irredicencia. Tú eres esa cosa temible, ¿eh? Tú eres esa cosa temible que ese narcisista no quiere que tú sigas elevando, ¿eh? Porque eso quiere decir que van a perder control sobre ti. Es así, dice el Señor. Así como estás mirando estos colores, cambiar automáticamente. Así es ahorita la historia en tu vida. Mira, tú estás cambiando frente a los ojos de estos enemigos. Tú estás cambiando frente a toda esta gente que causó, que trajo la mancha, que trajo el oprobio, que trajo el reproche, que trajo. Ellos trajeron vergüenza a tu nombre. Ellos te echaron todo ese lodo encima porque ellos traían el lodo por dentro. Ellos, los que te dijeron, recoge la pulsera del fango. Mira, tú, lo que el narcisista quiere es que tú estés como así. Y cuando te digo narcisista, también estoy hablando de los secuaces del diablo. Así quieren que estés, mira. Así. Pero oigo al Señor decir que, gloria a Dios, mira, mira. Dios te está zarandeando, mira. Mira. Ahorita vas a ver algo aquí. Dios te está zarandeando. Gloria al Señor sea. Ahí está tu resurrección. Ahí está tu resurrección, mírala. Gloria a Dios. Ahora sí. ¿Quién es el padre de los pollitos? Jesucristo, bebé. Y así como este que se levantó y resucitó, ese rosita aquí, que lo ves, míralo. Es rosita. Tiene la cabecita rosa. Ese eres tú. Estabas acá abajo, dice el Señor. Pero, gloria a Dios, oigo al Señor decir, en el nombre del Señor Jesucristo te levantas y tomas tu lecho y andas. Y corres en esta cosa y flotas y bailas irridicentemente. Gloria a Dios. Esa es tu palabra profética. Alguien necesitaba. Y si la cosa está a rojo vivo, ¿qué te pasa? Alguien necesitaba oír esa palabra. Alguien necesitaba oír esa palabra. Porque al rojo vivo, bebé. Porque mira. Oiga el Señor decir. Basta y suficiente. Con todo el reprobio. Con todo el rechazo. Con todo el lodo que te cargaron. Todo ese lodo que te cargaron. Mira. Déjame decirte algo de esta gente. Perdónalos. Lo que pasó es que llevaban mucho lodo por dentro y no hallaban donde limpiarse. Anótalo. Le pido al Señor que te libere de los rencores y te libere de toda esa cólera y ese enojo que sientes hacia ellos. Ellos traían mucho lodo adentro. Y andaban buscando con quién quieres quitarse y con quién embarrarse. Sabes como cuando traes así las manos cubiertas de algo indeseado. Y mira. Te limpias esas manos en el fregador de la cocina o en la toalla o lo que sea. Así esta gente usó algo. Te usaron como la toalla de la cocina. Ese narcisista te usó como trapo. O sea, para limpiar todo ese lodo que ellos llevan por dentro. Pero oigo al Señor decir que Él ha limpiado tu vestidura. Ay, gloria a Dios. Él ha limpiado tu vestidura. Entonces has quedado limpio bajo la sangre del Señor Jesucristo. No hay... Gloria al Señor. No hay condenación. Entonces, ¿dónde están tus verdugos? Yo me siento ahorita como el Señor Jesucristo frente a María Magdalena. Mujer, hombre, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están tus verdugos? ¿Dónde están tus jueces? Entonces, si Dios no te juzga, entonces, ¿qué derecho tienen ellos? Y yo sé, esta gente que te echó lodo encima también fue familia. Y Dios se está viendo con ellos. Te digo lo que sé. Dios se está viendo con ellos. Ellos piensan que se escaparon, pero no. La ley es lo que siembras, lo cosechas. Bueno o malo. Esto también sucede en tu subconsciente. El subconsciente es ese suelo fértil. No quieres sembrar semillas negativas. Tú decides y otorgas qué es la semilla negativa. Porque si no, ese subconsciente va a darte la cosecha de positivo o negativo o todo lo negativo. Y esta gente cree que se escapó con la suya. Angélica cree que se fue cabalgando en el horizonte y dejó a María Marta cubierta del fango de lodo. No. No, eso no pasa en la vida real. Hay leyes. Esto no es una telenovela. Hay leyes. Y no es una película de Hollywood. Hay leyes. Y se tienen que respetar. Porque si tú estás del lado equivocado de la ley, la ley te quiebra. Y no importa si seas un hijo ridicente de Dios, la ley te quiebra. Pregúntaselo a David. La ley te quiebra. Estoy hablando del rey David. La ley te quiebra. Por más sofisticado que seas como el rey Salomón, la ley te quiebra. Por más elegante que seas como Saúl, la ley te quiebra. Por más Nabucodonosor que te creas, la ley te quiebra. Es la ley la que te quiebra. Es la ley justa, divina de Dios. Y ahorita el Señor está haciendo justicia. Está limpiando su casa. Está trayendo la justicia en su casa primero. Y estas personas, incluyendo familiares tuyos que te echaron ese lodo, volcaron ese lodo encima de ti, no se salieron con la suya. Te lo aseguro. Perdónalos y suéltalos. Así como dice en la película de Frozen, suéltalo. Perdónalos y suéltalos. Dios está limpiando tu nombre en esta hora. Gracias por escuchar esta palabra. Tú eres un magnífico real. Yo soy tu Madrina Grace y yo te quiero muchísimo. Comparte esta palabra con otros magníficos reales para que respierten a su magnífica realidad y su vida irredicente en Dios. Tú eres, como te dije, ese combustible personificado para el narcisista. Y por eso ahorita. Y no se van a cansar de buscarte. Te están idealizando otra vez. Déjalos. Que vean lo que se perdieron. Toda esta gente que te rechazó. Déjalos que miren. Desde muy lejos de lo que se perdieron. Porque llegó el Señor a decir que estás manifestando. Y esta cosa es temible. En el espíritu. Gloria a Dios. Tú eres la luz de este mundo. Tú eres la sal de esta tierra. En el nombre del Señor Jesucristo. Shalom. Salah.